Para las mujeres a la cola, y esa es una decisión muy del partido, que no es posible que se les resuelva legislativamente si el partido dice que incluye mujeres y no las pone en lugares ganadores, y esa es una decisión del partido. Como FMLN nosotros hicimos un reglamento interno, y en ese reglamento interno nosotros aseguramos que el 35% de las mujeres que candidateen en el FMLN están en los primeros lugares en el caso de las listas para consejos plurales. Que nosotros quedemos representadas en ese 35%, ya sea cuando ganamos como cuando quedamos en oposición, eso ya lo resolvimos nosotros. También ya resolvimos que en el tema de las diputaciones, más allá de que al final es el ciudadano a la hora de marcar la foto si lo elige o no nos elige a nosotras, pero ya resolvimos que en los principales puestos, que son los principales lugares, vaya, digamos, incorporar el 35%. Insisto, la ley es para todos, allá depende el partido político de cómo la aplique. ¿Qué da discreción? ¿Ya reforma el código electoral a estas alturas? Yo esperaría que no, fíjate. Yo quisiera que las reglas del juego de cara a las próximas elecciones no las cambie ni la asamblea ni la sala. Yo esperaría que así, como ya están dichas las reglas del juego, vayamos al próximo 20 de la octubre. Si después del 1 de marzo del 2015 vemos que hay ajustes que hay que hacer, hagámoslo con tiempo, pero no porque un partido político no se puede poner de acuerdo, nosotros vamos a ajustar la ley a discreción. Gracias.